¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay conmigo? Nuevamente bienvenido Le agradezco que conmigo Se haya venido a desahogar Puedo leer en tu rostro Una amargura tan inmensa En tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Es que también me aconsejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora sigues No se transita por ahí Yo sé que son las mujeres Que el tesoro ya uno tiene Pero no son el motivo Para querernos matar Y es que... La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Se ha llevado Parte de mi corazón Y es que sin ella me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación No sufren Y ya la sufra con macholo Y ya la sufra con patores Por ese novio Un, dos, dos Ay, perdón Escucha bien Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que viene en casa en este mundo Este famoso más profundo Por que vivan las mujeres Y lo andaré todo Gracias a Dios Por juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desapiando la tristeza Y nos invadirá a los dos endro Yo sé que son las mujeres El pensado que no quiere Pero amor son el motivo Para querernos matar Y es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Pues me ha llevado parte de mi corazón Y es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero Pues me ha marchado sin ninguna explicación Y es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Pues me ha llevado parte de mi corazón Y es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero Pues me ha marchado sin ninguna explicación